Aita, hoy cocino yo. Cocina tú, cocina tú y es la moda. Pues mira, al minuto de la gula del norte. ¿Al minuto? Hoy con gambas al ajillo. Calentar y listo. Fácil, ¿eh? Impresionante. Oye, de escritor a chef en un minuto, ¿eh? Al minuto de la gula del norte. Listo y no visto.